El fenómeno político surgido en torno a la candidata de 20 Venezuela asusta al chavismo al tiempo que saca músculo de cara a las primarias. Se ha convertido en todo un fenómeno que recorre estos días la Venezuela profunda. La misma que apoyó hace ya mucho tiempo a la revolución y ahora se quiere deshacer de ella. No me importa si llego el lunes y me dicen que estoy votado. Estamos resteados con usted, le expetó uno de los asistentes a uno de sus mítines a la candidata favorita a las primarias opositoras programadas para el próximo mes de octubre. La dirigente derechista entregó el micrófono al hombre, antiguo seguidor del chavismo, en medio del entusiasmo general, en el marco de una espectacular concentración, con miles de personas que no se veía hace años en la Venezuela deprimida y hastiada. Machado, siempre de blanco, con el lema hasta el final, escrito en la espalda y una cruz sobre el pecho, ha devuelto a la oposición el fervor popular perdido por sus batallas intestinas. Pero, sobre todo, por sus continuas derrotas ante la todopoderosa revolución bolivariana. El sábado llenó las calles de Valera, una ciudad entregada al chavismo hasta hace bastante poco. La cantidad de personas que se acercan y son parte de las estructuras del chavismo, incluso de las bases del sub, son reveladoras para mí, sostuvo la también ingeniera industrial, que intenta moderar sus posiciones políticas más extremas en pos de encajar en una posición mucho más centro-liberal. La multitud y el entusiasmo sorprendieron a casi todos, pero no al Palacio de Miraflores, que ya ha preparado una respuesta ante el innegable avance de la lideresa opositora. A la cabeza del operativo revolucionario aparece un oscuro personaje, Luis Ratti, quien el sábado anunció que reclamará la inhabilitación inmediata de Machado por haber solicitado la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, las sanciones y el bloqueo. Además, de solicitar también una investigación sobre la procedencia de los fondos de su campaña. Se supone que queremos tener un presidente distinto al que hoy tenemos. Ratti, un operador del chavismo desde la sombra, también señala a Machado por llamar a la violencia y a la abstención, llevando a Venezuela al caos y la crisis. El personajillo de Marras, quien estuvo a cargo del Frente Bolivariano con el finado Hugo Chávez, pero que en 2018 apoyó a Henry Falcón en las presidenciales, culmina así dos intensas semanas durante las cuales ha recurrido al Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral, para que entorpezcan la marcha de las primarias opositoras, a las que asegura querer presentarse. En realidad, se trata de una de las basas del oficialismo para sacar de juego al candidato que más les moleste, o incluso para dar por acabado el propio proceso de las primarias, que ya sufrió la semana pasada un fuerte golpe, tras la dimisión y destitución de los rectores del CNE, tan solo días después de que se alcanzara un acuerdo para que el árbitro electoral asistiera técnicamente las votaciones internas de la oposición. La dinámica que se observa en torno a la candidata en sus giras, le evocan al madurismo el ascenso popular de Chávez en los años 97 y 98. Ven un fenómeno de similar naturaleza. Eso les asusta. Más les vale que se apuren en inhabilitarla, antes de que sea demasiado tarde, advirtió desde el exilio Andrés Izarra, ex ministro muy cercano al comandante supremo, en su día. Machado, como tantos otros líderes opositores, estuvo inhabilitada por años. Pero, a pesar que dicha inhabilitación cesó hace más de un lustro, aún a día de hoy la Contraloría no ha comunicado al CNE el final de la misma. También las encuestas confirman el ascenso imparable de la líder opositora que, con un 57% de los apoyos, supera ampliamente al conde del Guácharo, Benjamín Raúceo, quien cuenta con poco más del 19%. Los candidatos de la nueva mayoría opositora, apenas consiguen entre todos acercarse al porcentaje del humorista, mientras que Freddy Superlano, sustituto del huidizo Juan Guaidó, apenas cuenta con el 5% de los votos, según datos provistos por la encuestadora Poder y Estrategia. El gran giro comenzó hace meses, cuando la líder de 20 Venezuela visoró una oportunidad histórica para una dirigente insider como ella, siempre en posiciones críticas dentro del antichavismo. El debate, pero todavía no. No, presidente. A ver. Presidente, tenemos ocho horas. ¿Ocho? Escuchando. Ajá. Usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. La exdiputada, que plantó cara en el Parlamento al propio Hugo Chávez, ha defendido públicamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto en caso de violación, la eutanasia y la legalización de la marihuana de uso medicinal. Posturas más progresistas que las sostenidas por varios de sus rivales en las primarias opositoras. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180 mil madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? ¿Robar? A insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeñas posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepta el debate, presidente. Vamos a construir una Venezuela que deje atrás, enterrado para siempre el socialismo, le ha prometido a todos los venezolanos la dirigente política que se inscribió oficialmente en las primarias opositoras el pasado viernes, en lo que considera quizás la decisión más importante de toda su vida. Gracias a todos los venezolanos que acabo de formalizar mi tradición a las elecciones turnarias del 22 de octubre y conmigo se inscribió Venezuela. Cabe recordar que Machado encabezó durante años las tesis más contundentes en contra de la participación electoral y en favor del uso de la fuerza internacional para derrotar al chavismo, lo que le granjeó el respeto y la consideración de numerosos líderes alrededor de todo el mundo. Como el expresidente colombiano Andrés Pastrana, que advirtió, el narcodictador Maduro quiere poner en prisión a María Corina. No puede contener su avance arrollador como líder de las fuerzas democráticas y candidata a la presidencia de Venezuela. Ya es demasiado tarde para detenerla. Podrá finalmente el chavismo detener el vertiginoso y al parecer indetenible avance de la dirigente caraqueña. Amanecerá y veremos. ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video.